Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 vuelve a ofrecernos un juego de lucha 2D en el que la sangre y la violencia gratuita y exagerada están a la orden del día. El esquema de control es muy parecido al que la serie nos ha acostumbrado en los últimos años, con 4 botones de ataque, un adicional para defendernos y comandos muy sencillos y fáciles de introducir que nos permitirán realizar todo tipo de técnicas y golpes. Algo que nos ha sorprendido para bien es la enorme cantidad de movimientos y pequeñas mecánicas con las que cuentan todos los luchadores, lo que nos abre muchísimas posibilidades a la hora de batallar y crear combos para cualquier situación, algo que hará las delicias de los jugadores más dedicados y competitivos. Se nota que han querido hacer un juego realmente profundo y que nos invite a hacer uso con frecuencia de todas nuestras herramientas para favorecer combates más ágiles, dinámicos, vibrantes, divertidos y estimulantes. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en una de sus grandes novedades, la división de la barra de energía en dos medidores distintos. Por un lado, tenemos el de ataque y gracias a él podremos potenciar nuestros movimientos especiales y cancelar ciertas técnicas para alargar los combos. En cambio, por el otro, contamos con el de defensa, necesario para ejecutar maniobras defensivas y de recuperación, así como para utilizar algunos elementos interactivos del escenario. Lo mejor de todo es que ambos se recargan a gran velocidad, así que podremos usarlos de forma activa y al estar separados no tendremos que preocuparnos de sacrificar nuestra ofensiva a riesgo de quedarnos vendidos, pudiendo lucir casi constantemente nuestros mejores combos sin perder nuestras herramientas para protegernos. Esto consigue que los duelos sean tremendamente satisfactorios y nos anima a intentar llevar la iniciativa sin contenernos, aunque claro, siempre con cabeza, pues existen multitud de formas de castigar ataques lanzados a lo loco y sin pensar. La movilidad de los personajes también se ha modificado, eliminando por completo la barra de resistencia y la posibilidad de correr para favorecer acercamientos más tácticos. Otra de las novedades la tenemos en la inclusión de los golpes devastadores, una serie de movimientos que pueden activar una secuencia especial si cumplimos los requisitos necesarios para ello. Cada ataque nos pedirá que hagamos una cosa u otra para desencadenarlos, como impactar con ellos a modo de contraataque, realizarlos a máxima distancia o colarlos dentro de un combo que llegue a un determinado número de golpes. Si lo hacemos correctamente, veremos con una visión de rayos aquí cómo le rompemos los huesos al contrario a la vez que le hacemos el doble de daño de lo normal y, en muchos casos, propiciamos una nueva oportunidad de combo que de otro modo no tendríamos. Sin embargo, no todos los movimientos pueden ser golpes devastadores y los que sí solo pueden ser utilizados una única vez por combate. Por último, no nos podemos olvidar de los fatal blows, las técnicas definitivas de cada luchador. Este movimiento solo lo podremos ejecutar cuando nos quede menos del 30% de la barra de vida y, si conseguimos conectar el golpe inicial, desencadenaremos una espectacular secuencia en la que machacaremos a nuestro adversario para hacerle muchísimo daño. En el caso de que fallemos, tendremos que esperar a que se recargue para volverlo a intentar, pero si acertamos ya no será posible usarlo hasta que acabe el combate en su totalidad. Como veis, Mortal Kombat 11 nos ha encantado a nivel jugable. Las batallas son tan espectaculares, sangrientas, dinámicas y profundas como cabría esperar, con multitud de diversas mecánicas y recursos que gestionar. Todas estas bondades se ven reforzadas por una fantástica plantilla de personajes genialmente diferenciada y muy variada. Sin contar a Shang Tsung ni Shao Kahn, ambos descargables, tenemos a 24 guerreros distintos, una cifra que puede parecer escasa, pero que para nada es así. La gran mayoría son viejos conocidos y como debutantes tenemos a Collector, Gerard y Cetrion. No vamos a negar que nos hubiese gustado un número mayor de nuevas incorporaciones, aunque los veteranos han recibido un rediseño tan grande que se sienten muy frescos y novedosos. Lo mejor de todo es la enorme creatividad que ha tenido el equipo de desarrollo al diseñarlos, poniendo sobre la mesa algunos movesets muy originales y sorprendentes que son una auténtica pasada tanto de ver como de jugar. En otro orden de cosas, tal y como suele ser habitual en los juegos del estudio, el título no se queda precisamente corto en lo que a contenido se refiere. Para empezar, lo primero que queremos destacar es su fantástico modo historia, donde viviremos durante 5 horas una de las mejores películas de acción y aventuras que hemos tenido el placer de disfrutar en los últimos años. Si bien no hace nada especialmente original y solo se basa en ver un vídeo tras otro con combates entre medias, lo cierto es que nos ha encantado. La historia tiene un ritmo genial, la dirección de escenas y las coreografías son una auténtica delicia, incluye a multitud de personajes sin olvidarse de dedicarles el tiempo suficiente para desarrollarlos. Está repleto de momentos épicos y de guiños a los fans, y al no tener ni una sola pantalla de carga, consigue que la transición entre vídeos y combates sea inapreciable, transmitiéndonos constantemente la sensación de estar viviendo un buen film de artes marciales. Una vez terminemos la historia, el plato fuerte para un jugador lo tenemos en las torres. Estas se dividen en dos tipos, clásicas y temporales. Las primeras vienen a representar los modos tradicionales del género, como arcade y supervivencia, mientras que las torres temporales funcionan de una forma muy similar a lo visto en los multiversos de Injustice 2. Así pues, cada cierto tiempo irán apareciendo nuevos sets de torres, en los que tendremos que librar todo tipo de combates bajo condiciones especiales, que casi siempre nos serán adversas. Por lo que hemos podido comprobar, el estudio se ha sacado de la manga numerosas locuras para ponernos las cosas realmente difíciles, y la cantidad de posibles variantes para las batallas es realmente alta, garantizándonos juego para meses, ya que cada día encontraremos nuevos desafíos a los que enfrentarnos. Otro de los clásicos de la saga que regresa en esta entrega es la cripta, donde podremos utilizar todos los tipos de monedas que hayamos recolectado en el resto de modos para abrir cofres y obtener multitud de recompensas. Sin embargo, esta vez es más grande e interesante que nunca, ya que se ha diseñado modo de aventura en tercera persona. De este modo, encarnaremos a un ninja anónimo que tiene que explorar la isla de Shansung, el lugar donde se desarrolló la historia del primer Mortal Kombat. Lo mejor es lo enormemente complejo que resulta el mapa, al más puro estilo Metroidvania, con multitud de recovecos, caminos, secretos y puzles que hacen que la exploración se haga entretenidísima. De hecho, hasta tendremos que encontrar habilidades, artefactos y llaves para avanzar. El juego también incluye un editor de personajes con el que podremos ajustar algunos detalles de nuestros luchadores con las recompensas que obtengamos. Aunque la mayoría de ellos son puramente estéticos, aquí también podremos seleccionar los movimientos adicionales con los que queremos que cuenten, lo que nos permitirá adaptar sus estilos de combate a nuestros gustos y necesidades. En lo que respecta a su multijugador, tenemos la posibilidad de jugar tanto de forma local, pudiendo organizar torneos si así lo deseamos, como online. En este último caso, nos encontramos con la opción de disfrutar de partidas informales en salas, pudiendo escoger las reglas de El Rey de la Colina para hacer las cosas más emocionantes. Por supuesto, también hay un modo competitivo muy elaborado y completo que incluye temporadas y rondas clasificatorias. Además, os alegrará saber que el sistema de emparejamientos funciona genial y es capaz de encontrar rivales de nuestro nivel en cuestión de segundos, y el código de red es una auténtica gozada, por lo que podremos disfrutar de combates muy fluidos y sin nada de lag. A nivel gráfico, estamos ante el que es, probablemente, el juego de lucha más espectacular de todo lo que llevamos de generación. La propia Nade Rian ya dejó el listón altísimo con Injustice 2, pero en esta ocasión ha vuelto a superarse ofreciéndonos unos modelados detallados al extremo y totalmente fotorrealista, con unas expresiones faciales que nos dejarán con la boca completamente abierta. Las animaciones también han mejorado muchísimo, siendo ahora más fluidas, naturales y orgánicas que nunca, aunque siguen teniendo ese toque tan particular del estudio a la hora de mostrarse en pantalla y que tanto recuerda a los clásicos. Los escenarios también tienen un gran trabajo detrás, algo que tiene más mérito todavía si tenemos en cuenta lo numerosos y variados que son, deleitándonos con una gran cantidad de ambientaciones distintas. Como era de esperar, los Fatal Blows y los Fatalities se llevan la mejor parte, poniendo en pantalla un espectáculo gore sin precedentes y que hace gala de una imaginación y creatividad desbordante a la hora de mostrarnos cómo se pueden mutilar y humillar a alguien de las formas más sangrientas posibles. Finalmente, el sonido tampoco se queda atrás y nos regala una banda sonora épica y muy cinematográfica que nos recuerda constantemente que estamos ante una gran superproducción, aunque no es muy variada y puede resultar un tanto genérica, con muy pocos temas realmente memorables y que se nos queden grabados en la memoria. Los efectos tienen una calidad inmensa y saben realzar a lo grande la violencia y contundencia de cada golpe, y el doblaje nos llega únicamente en inglés con subtítulos en español. Mortal Kombat 11 es, con diferencia, la mejor entrega de toda la saga. Su jugabilidad se ha pulido y refinado hasta niveles insospechados, y la cantidad y calidad de sus contenidos lo convierten en todo un imprescindible para los amantes del género, por no hablar del impresionante espectáculo visual que pone en pantalla constantemente. Es uno de esos raros juegos que están cuidados y mimados en todos y cada uno de sus apartados, y en los que se nota que el estudio se lo ha pasado genial con su desarrollo. Sin duda, uno de los grandes del año y uno de los mejores juegos de lucha de toda la generación. Fatalidad Johnny Cage Cheap Dime Chau 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 Gracias.